Esto es un trabajo permanente y dice mi señor padre porque a veces que me dice oye hiciste eso, le digo no, no tuve tiempo y me dice para todo hay tiempo y nomás orgánizate, no me digan que no hay tiempo para algo porque para todo hay tiempo bueno, nos vamos a organizar para estarnos reuniendo porque se ha hablado mucho de esas mesas de trabajo y que para él es muy importante porque ahí los voy a escuchar y me van a decir que están pasando, no le van a poner de dedo a los funcionarios, me van a decir aquí traigo un poquito lento el asunto, aquí ya no me atendieron, acá estamos flojitos bueno, pues yo veo quién es el responsable y transitamos como debe ser ¿Qué le parece si le ponemos fecha y hora? ¿Qué le parece si nos podemos reunir de una vez para ir avanzando ahorita que estamos aquí de frente y podemos decir cada 15 una vez al mes o cada 15 días? A ver, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen porque ahí yo no soy experto en la materia, ¿cada cuánto me aconseja que nos reunamos para evaluar los trabajos? ¿Una vez al mes? ¿Una vez al mes? No, para empresarial, dependiendo de... pues es que obviamente va a ir creciendo en actividades y en su agenda A ver, aún así nos vemos hasta las 11 de la noche y nos vemos, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué no se reunió primero una primera reunión? Y sobre lo que salga en esa reunión ya podemos ver la frecuencia Es importante, una vez que ganemos el 2 de junio, empecemos a trabajar el 10 de junio, sentarnos No quiero oírme muy autoritaria, pero ver el tema del director de desarrollo Ver ese tema que sea empático Y sentarnos sobre ese primer punto para que conozcan Que conozcan el punto Que conozcan el punto Que conozcan A ver, vamos a garantizarles una atención como nunca se había dado Se los garantizo Hombre, jamás voy a permitir yo que soy la persona que se muestre indiferente Pero a ver, ¿10 de junio? 10 de junio, lunes, 10 de junio ¿A qué hora? 8 días después de que hagas las elecciones ¿A qué hora? ¿Y los 10 de la mañana? Pues es que todavía no tengo un agendó para ese día Pero está conmigo Por eso